... Ministro, tiempo atrás usted, bueno, aquí se mencionó la relación entre salud y economía, tiempo atrás usted habló con la Organización Mundial de la Salud y les pidió que se garantice que una eventual vacuna llegue a todos. ¿El gobierno está previendo eso con algún tipo de presupuesto para cuando efectivamente salga la vacuna poder adquirirla? Sí, el gobierno no es solamente una cuestión de presupuesto, es una cuestión que esté en tiempo y en forma. Acá hay una demanda mundial, todos la van a querer. Nosotros estamos negociando con varios laboratorios, alguno ya empezó a hacer un estudio clínico acá, otro probablemente lo empiece la semana próxima y va a haber muchos anuncios, creo yo, en los próximos días. ¿Cuál es la posición del gobierno argentino? Asegurar dos cosas, primero prioridad cuando haya vacuna y segundo, para asegurar esa prioridad hay dos cosas fundamentales, como usted dice que yo dije también en la ONS. Una es el precio, que sea un precio que sea posible de ser pagado y la otra es que haya transferencia de tecnología a Argentina. ¿Eso qué significa? Que la vacuna se fabrica acá. Eso nos va a dar todavía más seguridad. Estamos en plena negociación, es interés del presidente. Todos los días, la semana pasada, el presidente recibió a una de las firmas, hace dos semanas a otra. Estamos desde el presidente en adelante metidos todos porque entendemos que el fin de esta tragedia va a ser cuando tengamos vacunas. Pero ante tanto tenemos que evitar las consecuencias. O sea, hemos trabajado muchísimo, muchísimo. Hoy el sistema sanitario y el de Tucumán, ustedes lo ven, hoy vi extraordinarios centros vacíos. O sea, Tucumán ha tomado los recaudos para tener una respuesta preparada enorme si fuera necesaria. Hoy no es necesaria. Pero mientras tanto hay que tratar de que no sea necesaria, no solo por las consecuencias, sino porque las grandes ciudades del mundo cuando se descuidaron, teniendo muchos recursos, fueron desbordadas. Entonces, Argentina hoy tiene casi el 50% más de camas de terapia intensiva. ¿Cómo va el desarrollo de, por ejemplo, el suero hiperinmune u otros elementos, digamos, por parte del conocimiento? Todo es bueno. Seguimos y apoyamos todas las iniciativas. Esta semana está otra iniciativa que a mí me gusta mucho, que es un suero de caballo. Al caballo se le pone un antígeno, que es el que da la defensa para la enfermedad. Pero lo que tiene el caballo es una enorme capacidad de generar antígenos. O sea, tiene escala comercial, tiene escala de magnitud. Esa es una experiencia que en laboratorio ha sido extraordinaria. Ahora estamos haciendo la prueba en seres humanos. Pero si eso sucede, posiblemente tengamos una terapéutica, es decir, un remedio que cura antes que te la vacuna, lo cual sería fantástico. Los convenios son una mejora financiera del aporte de la Nación, son una mejora desde el punto de vista de las prestaciones, incluir más servicios, y también es la inclusión de algunas personas que felizmente no son muchas, pero que se quedan a veces fuera de los sistemas de salud o de la protección, que son los mayores de 64 años que no tienen pami. Así que eso es uno de los rubros. El otro rubro es, vamos a financiar un lugar para conservar la vacuna. La provincia que siempre tiene una tradición de vacunar bien y que de paso digo que se vacunen porque algunos por el coronavirus no están haciendo bien las vacunaciones. Y nada, y un desafío. Yo estuve hace muchos años en Alderete, es un lugar obviamente con mucha población, con mucha necesidad. Hay un hospital de campaña, pero tiene que haber un hospital definitivo. Entonces, vamos a comprometer todo lo que pueda nuestro gobierno con toda la colaboración de los distintos estamentos, y por supuesto, seguramente con la provincia, de manera tal de concretar esa realidad. Igual, antes de eso voy a venir todas las veces que pueda. Y le digo que sigan así los tupumanos, están trabajando muy bien, cuiden lo que lograron.